Es el más grande icono de la música en español, cantado hasta en los idiomas menos imaginados y desde épocas remotas. En su repertorio ya cuenta con más de mil versiones distintas. Sí, es la canción emblemática de Consuelo Velázquez, Bésame Mucho, que fue escrita por la mexicana cuando aún no había experimentado lo que era un beso. El tema se convirtió en el emblema femenil de la Segunda Guerra Mundial. Representaba la partida de los soldados al combate y la zozobra que causaban sus mujeres. Es una postal que Gogol no quiso pasar por desapercibido y reconoció a Consuelito con un dodol en lo que sería su cumpleaños número 96. La letra, que ha sido traducida a más de 20 idiomas, comenzó a dar la vuelta al mundo en 1944 con una adaptación de Nat King Cole y le siguieron varios íconos de la música como el mismísimo Rey del Rock. Sirvió de inspiración para que Paul McCartney escribiera Yesterday y junto con los demás Beatles le rindió tributo a Velázquez. La banda española Duncan Du hizo una adaptación muy fiel a su estilo. Gustavo Cerati tampoco se quedó atrás. Gustavo Cerati tampoco se quedó atrás. Como si fuera esta noche la última vez. Tanta trascendencia tuvo la canción que hay versiones en la lengua romántica por excelencia. como una historia de amor que no finiré. Pero si nada le ha parecido extraño aún, vea usted la siguiente adaptación en ruso. Sí, Consuelo Velázquez está más viva que nunca. Así lo demuestra el homenaje global que le rindieron en las redes sociales y la volvieron uno de los temas más comentados del día. Y es que la compositora sigue conquistando a las nuevas generaciones con sus grandes proezas hechas músicas. Así que no nos queda más que decir. ¡Feliz cumpleaños, Consuelito!